Las mejores noches a las 21. Preparate para jugar en familia y divertirte. Otra noche familiar. A las 21.30, Torcuato consigue el amor de Lucía con un arriesgado plan. Argentina, tierra de amor y venganza. A las 22.45, historias impactantes, protagonizadas por los actores más destacados y nudo unitario imperdible. Otros pecados. Las mejores noches en Canal 10.